hola chicas cómo están buen día bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión les quiero compartir un vídeo me pidieron que les hiciera un mix pensando en la galaxia un mix llamado galaxia o inspirándome en la galaxia y pues bueno vamos a ver qué sale aquí tengo unas cuantas cosas que son las que voy a usar voy a estar usando este pues ya saben que éste le da un toque ustedes pueden ver ahí como de él de este es holográfico pero pues si pensamos en la galaxia también así tiene estas tonalidades así que voy a estar usando este voy a estar usando este otro que es negro pero también es como un negro holográfico quizás la cámara no lo aprecie bien pero eso sí es parecido a este pero en negro se mira bien bonito en vivo de verdad ojalá la cámara lo pueda apreciar aunque sea un poquitito un poquitito de lo que ahí se ve un poquito el efecto holográfico que está bien lindo voy a estar usando este también déjenme ver si pongo un poquito aquí fuera de la bolsa a ver si se de si se aprecia vamos a ver está hermoso este este líder ojalá se pudiera apreciar en la cámara vamos a ver ahí creo que ahí lo pueden apreciar un poquito mejor voy a estar usando este este mix también este líder que día voy a estar usando este líder esto los compré en aliexpress junto con este es un café que es el mismo es un café pero un café que también tiene un brillo bien hermoso así que lo estaré usando también estaré usando este otro líder este lo compré en walmart así lo pueden encontrar me gusta por él el efecto que da como ustedes vayan moviendo esta colita de sirena es una mini colita de sirena como ustedes la vayan moviendo va tomando una tonalidad diferente voy a estar usando uno de estos dos negros no estoy decidida todavía cuál de los dos pero voy a estar usando este y pues vamos acompáñenme a ver vamos a ver qué le estaré poniendo aquí pues ya vieron que le puse una cucharada de este de este mix vamos a ponerle de este otro mix este perdón glitters estos yo los compré en aliexpress vamos a ponerle una cucharada también vamos a ponerle de este café este café está bien hermoso y más para ahorita la época de de otoño está bien lindo está bien lindo este café vamos a ponerle un poquito de este un poquito de este vamos yo creo que me voy a ir más por este yo creo que me voy a ir más por este yo creo que me voy a ir más por este negro vamos a ponerle así y vamos a ponerle solo un poquito esta es como una como son circulitos miren son circulitos negros vamos a ponerle un poquito también voy a ponerle un poco de oro este es como un oro viejo un oro no sé miren la tonalidad es oro pero es un oro como un oro viejo se mira muy bonito este oro vamos a ponerle así yo creo que este mix va a estar muy de acuerdo como para la época ahorita de de otoño verdad por las tonalidades quiero ponerle un poquito de este rojo este es un glitter extra 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 fino está súper hermoso miren qué finito qué finitos son los puntitos vamos a ponerle solo un poquito vamos a darle un toque ahí de este este glitter este es de la marca de marta suar pero está súper finito miren a ver si lo pueden ver bien chiquititos ven está bien lindo voy a usar este de recolección quiero este azul para que tenga un poco de brillo vamos a usar ese azulito vamos a ponerle vamos a ponerle así de ese azul y un poquito de la colita de sirena que yo les compartí cómo hacerla más fina esta es colita de ala de ángel perdón esta es ala de ángel pero es ala de ángel fina molida que yo les compartí en un video cómo la pueden hacer vamos a moverle y vamos a ver qué más le hace falta a nuestro mix universo o mix galaxia la verdad que si ustedes pudieran ver el toque que le dan estos dos a este mix está bien hermoso voy a acercar un poquito la cámara para que puedan apreciar mejor a ver si pueden apreciar un poco mejor está bien lindo bien lindo el efecto está muy bonito pero para darle un toque de un poquito de más luz vamos a ponerle alita de ángel blanca de esta alita de ángel molida también que les enseñe cómo hacer hacerla más finita el blanco siempre le va a dar un toque de luz no sé le va a dar un toque especial a todos los mixes o a la mayoría de los mixes le da un toque muy muy bonito vamos a ponerle un poquito más de ala de ángel otro poquito para que le dé un poquito más de tono blanco un poquito de más luz le voy a poner un poquito de este glitter azul que también está muy bonito miren vamos a ponerle y a seguir moviendo miren esa tonalidad del arco iris es lo que les digo que es como un efecto de galaxia está bien bonito bien lindo de verdad que si se aprecia pero no se aprecia como uno lo ve en la aquí en vivo y a todo color miren yo creo que queda así no le hace falta nada queda bien lindo bien bien hermoso este mix y pues yo creo que así queda yo no le agregaría nada más ya nada más así quedaría bien ahora vamos a probarlo con acrílico en un tip para que ustedes vean cómo quedó cómo queda ya puesto con acrílico les voy a dejar el link en la cajita de información de estos que yo compré están bien hermosos aquí ya tengo el mix puesto en este contenedor ahora voy a ponerle mi acrílico cristal vamos a ponerle y vamos a revolverlo lo voy a revolver aquí por si cae cae allá adentro para poderles mostrar cómo es que queda aquí ya tengo el mix revuelto con acrílico ya está listo ahora aquí tengo un tip es donde lo voy a probar a ver para que veamos cómo fue que quedó este mix que a simple vista chicas yo lo veo y ahí se mira bien lindo y 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 miren así es como queda voy a acercar la toma para que ustedes vean como es que quedó este mix y vamos a ponerle su brillo para que puedan apreciarlo mejor pero miren el efecto que da y se mira bien lindo vamos a ponerle su brillo y y y y y y y y así es como queda esperando que sea de su agrado gracias por sus peticiones miren qué lindo está me gusta el brillo que tiene y 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